Buenas tardes a todas y a todos. Quiero, en nombre de la Procuraduría y de nuestro querido Ministro del Interior, como coautores de este proyecto de reforma al Código General Disciplinario, darles en primer lugar las gracias. Y les doy las gracias por haber tenido la comprensión de entender lo que estábamos queriendo presentar. Por haber querido tener la paciencia de escucharnos y de saber que lo que estaba en juego no era ni burocracia ni una serie de falsedades que se tejieron alrededor de los medios de comunicación en el país. Entendieron, y por eso agradezco, que esto era un tema de país. Era un tema de respetar las instituciones de este país. de entender que la institucionalidad es fundamental para vivir en paz. Y lo digo así, en primer lugar, por la urgencia del proyecto y por la rapidez en que fue aprobado por este Senado de la República. Para mí es muy agradable saber que entendieron la urgencia. Urgencia por dos cosas. Una primera urgencia por la necesidad de evitar, como lo tuve que aclarar muchísimas veces, que prescribieran una serie de procesos en virtud de la entrada en vigencia el primero de julio del nuevo Código General Disciplinario, que con este proyecto que se levante se le quitan esos errores, errores de buena fe, debo aclararlo, que quedaron incluidos en el proceso. Y segundo, una urgencia también, porque los funcionarios de elección popular, funcionarios públicos de elección popular, en este momento no pueden ser objeto de investigaciones de carácter disciplinario cuando de faltas gravísimas se trate, y no pueden ser objeto de destitución, de inhabilidad, ni de suspensión, en virtud del entendimiento que se le ha dado a algunos a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero solo decirles un punto que hoy es preciso aclarar. La discusión se centró en este Congreso, en este Honorable Congreso, en dos puntos. Uno de los puntos era que la sentencia había que entenderla desde el punto de vista de la literalidad. Es decir, que la sentencia expedida por la Corte Interamericana solo podía entenderse en el sentido de que la única manera de sancionar a un funcionario público de elección popular era mediante un proceso penal y ante juez competente. La otra tesis que sostuvimos y que seguiremos sosteniendo es que esa expresión literal no es posible entenderla de esa manera. Y no es posible entenderla de esa manera por algo sencillo y claro, por el respeto a la institucionalidad. La Procuraduría General de la Nación hace parte de la estructura constitucional de nuestro país a raíz de la Constituyente de 1990 y de la Carta Política de 1991. ¿Qué significa eso? Que fue la Constituyente del 91 donde participaron incluso el partido M-19 que determinó que en virtud de los problemas que existían en ese momento en nuestro país debía crearse una Procuraduría autónoma e independiente del Ejecutivo que se dedicara a dos grandes preocupaciones de nuestro país en ese momento. Uno, la protección de los derechos humanos y dos, la protección de la legalidad y del cumplimiento con transparencia de las funciones de los funcionarios públicos de elección popular. Se consideró que era necesario atacar la corrupción y redoblar la transparencia. Y se creó la institución de la Procuraduría para ello. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la institucionalidad? Que nadie, sino sólo una nueva constituyente y una nueva constitución o una reforma constitucional pueden eliminar la Procuraduría General de la Nación. Pero además, que nadie puede, salvo una reforma constitucional o una nueva constituyente, quitarle las funciones que la constituyente le dio a la Procuraduría General de la Nación. Por eso, la sentencia de la Corte Interamericana debe interpretarse bajo el criterio del principio de la interpretación nacional de la aplicación de la libertad de configuración legislativa y del principio de complementariedad. ¿Qué significa eso? Significa que la sentencia, que la Convención Americana tiene que estar como complementaria de la estructura institucional y constitucional de nuestro país. Y si la Procuraduría General de la Nación, con sus funciones y entre ellas la disciplinaria, hace parte de la estructura constitucional del país, la sentencia hay que analizarla en complementariedad. Y eso no permite aplicar la literalidad. Por eso hemos sostenido esta tesis de que tiene que ser interpretado de manera evolutiva. Pero además, es tan grave la situación de interpretar literalmente la sentencia que destruiríamos la estructura constitucional total de nuestro país. Porque por la preocupación de la corrupción, en el año 90, se creó una figura adicional denominada pérdida de investidura. Si interpretamos literalmente la sentencia, no puede declararse pérdida de investidura porque el Consejo de Estado no es un juez penal. Si se interpreta literalmente la sentencia, no puede haber nulidades electorales porque el Consejo de Estado no es un juez penal. Tampoco podría haber entonces decisiones en el Consejo Nacional Electoral porque eso no es una institución de carácter penal. Es decir, no cabe dentro de la estructura institucional, constitucional de nuestro país interpretar literalmente la sentencia de la Corte Interamericana. Pero además, y con esto termino, además, desde el 2005 hasta la sentencia Petro Urrego contra Colombia, la interpretación jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana siempre han dicho que cuando se habla en el artículo 23, numeral segundo, de que las sanciones ante los funcionarios de la elección popular deben hacerse mediante procedimiento penal y ante juez competente, hay que entenderlo, hay que entender que debe ser cualquier tipo de funcionario, inclusive administrativo, pero siempre y cuando respete las garantías propias del proceso penal. Y en este proyecto estamos respetando las garantías propias del proceso penal. Estamos atendiéndole por cumplir la sentencia la inclusión del principio de jurisdiccionalidad desde el punto de vista formal, porque la misma Corte Interamericana ha dicho que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son decisiones de contenido materialmente jurisdiccional. Solo nos faltaba la parte formal, que es la que estamos aprobando en este momento. Es decir, tenemos suficientes argumentos, hay que manejarlos para explicar por qué la literalidad no es posible. Además, nos tocaría cambiar la estructura de la rama penal de nuestro país para poder determinar que dentro de la rama penal de la justicia ordinaria autoricemos a los jueces para que además de analizar y resolver delitos, tengan que incluirse infracciones de carácter disciplinario que no tienen autorización para ello. Es decir, lo que quiero es que queden tranquilos desde algún punto de vista, porque estoy tratando o estamos tratando con esta ley, que ya espero que lo sea, es explicar por qué en una armonización entre la Convención, la Corte Interamericana y el sistema constitucional colombiano, podamos sacar adelante dos cosas. Una, cumplirle al país con la institucionalidad. Y dos, cumplirle a la sentencia de la Corte Interamericana. Y termino diciendo esto. La Procuraduría General de la Nación es una institución de garantía doble en el mundo entero. Es una institución que no existe en ningún país. Y por lo tanto, la interpretación, cuando haya que hacerla, hay que estudiarla siempre teniendo en cuenta que es un caso especial y distinto a todos los de los otros países. La Procuraduría General de la Nación no depende del Ejecutivo. Como ocurrió con el caso López Mendoza, Venezuela. No depende del Ejecutivo, como ocurrió con el caso de México. Dos precedentes utilizados como soporte para nuestra sentencia. Con eso quiero decirles que estén tranquilos, que trataré de seguir defendiendo el proyecto de ley, que espero sea ley, iré a la Corte Constitucional y estaré atenta para que esta ley solo haga una cosa. Respetar la institucionalidad, no quitarle ni acabar la Procuraduría General de la Nación y de esa manera respetar también las reglas que nos ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mil y mil gracias por apoyar este proyecto. A nuestro querido ponente, el doctor Fabio, mil gracias por su entrega. Un economista que terminó siendo como abogado. Al ministro del Interior, mil y mil gracias, Daniel, por apoyarnos en este proyecto y a ustedes mis mayores agradecimientos porque hoy se ha respetado la institucionalidad de nuestro país. Solo me queda decirle al señor presidente del Congreso, a todo su equipo, que les agradezco infinitamente la entrega que hicieron para que este proyecto saliera adelante. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctora Margarita Cabezas.